¿Qué es el tango en la vida artística? Nosotros hemos escogido de ese magnífico y amplio repertorio de Alfredo Osadel, tres títulos que positivamente congregan todo el sentir, o por lo menos creemos que lo hacen, el sentir, de quienes quieren y aman el tango. Volver, está otro tango que se llama Soledad y Nostalgia. Yo no quiero que nadie se imagine como este amarga y honda mi eterna soledad. El tiempo pasa y el minutero muere, la pesadilla de su lento cinta. En la oriente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos se tienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Que al desvanecer se va dejando su ilusión, cenizas en mi corazón. En la plaza de suera del reloj, las horas se agonizan, se niegan a pasar. Hay un vestido de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su hueca espectral. Se va con ella, su boca que era mía, solo me queda de la angustia de mi mal. En la oriente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos se tienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el escudito, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marrecita, las nieves del tiempo platearon mis diez. Y que es un soplo la vida, que veinte años nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que aún lloro a ver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenen en mi soñía. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondido una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Y que es un soplo la vida, que veinte años nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que aún lloro otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!